Y te cuento en a buenas horas sobre la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible que el Gobierno de Canarias la ha puesto en marcha con la idea de llevar a cabo diferentes hitos y diferentes necesidades importantes para que esta agenda pueda tener consecución. Las partes interesadas claves signatarias dentro de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 se han comprometido a lograr los objetivos de desarrollo sostenible mediante la consecución de las metas canarias que recogen los retos y necesidades específicas de la comunidad autónoma de Canarias a través de una alianza de colaboración y solidaridad. Para ello, adoptarán un papel de liderazgo y de mentoría y elaboran de forma participativa y en coordinación con el resto de partes interesadas claves sus respectivos planes de acción, pues explicando esos compromisos con las prioridades de actuación y metas identificadas dentro de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, esos hitos a alcanzar, así como la forma en que van a anclar esos objetivos de sostenibilidad dentro de sus organizaciones en todas sus funciones y en su operativa diaria. Los compromisos que se recogen en los planes de acción de las partes interesadas, pues tienen como compromisarios al gobierno de Canarias, cabildos insulares, municipios, también organizaciones empresariales y profesionales, organizaciones sindicales, universidades públicas canarias y entidades del tercer sector y economía social, tal y como puedes comprobar en este vídeo de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. En los últimos años todo el mundo habla de mí, aunque muy pocas son las personas que me conocen realmente. Soy la sostenibilidad. Igual me imaginabas en un lugar más verde, ¿a que sí? Pero soy mucho más que cuidar el medio ambiente. También lucho por la igualdad y contra la brecha de género. Potencio la innovación tecnológica y científica. Comento una industria responsable. Impulso el equilibrio económico para lograr unas islas más prósperas. Y apoyo nuestra cultura como soporte para el desarrollo local. Se acerca el 2030 y estoy en tu agenda cada día. Sí, sí, en la tuya también. Porque todo esto no puedo hacerlo sin ti. Contamos contigo para escribir un futuro mejor. Porque tú también eres la sostenibilidad. Conoce la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias. Y ahí tienes toda la información en canarias2030.org.